¿Qué es la vida de Joseph Boyce? En traducción de Joan Godocosta, en este caso una publicación de Parsifal Ediciones que fue publicada en el año 1990 en Barcelona, España. Vamos a leer hoy el capítulo número 5, este capítulo que va a dedicarse especialmente, como su título lo indica, a los hermanos Van der Grinten. Quienes, bueno, en capítulos anteriores hemos visto, han sido personas que se han relacionado con Boyce, con Joseph Boyce, desde muy primera edad, desde muy temprana edad. Y que, bueno, aquí el autor de esta biografía nos va a contar un poco más en profundidad, diría yo que con muchos detalles exquisitos y algunas anécdotas, bueno, seguramente que podría decirse incomprobables, pero que enriquecen absolutamente todo lo que hace a la historia de Joseph Boyce, y que realmente, bueno, son muy bienvenidas. Aquí en este caso, bueno, vamos a empezar también con otra etapa de la vida de Joseph Boyce a partir de esta biografía, una etapa en que el biógrafo, en este caso Stackelhaus, va a estar un poco más atento a otro tipo de detalles, va a cuidar a Boyce como viene haciéndolo, ¿no?, a lo largo de toda la biografía, en torno a las críticas, a los lugares conflictivos, escandalosos y demás que Boyce atravesó a lo largo de toda su vida, ¿no?, a los lugares rebeldes, subordinados y demás, que generaron siempre muchas controversias, generaron muchos problemas y que también incluso generaron cuestiones a las que aún hoy no se arriba en torno a ningún tipo de conclusión, ¿no?, cuestiones, yo diría, paradójicas que quedaron atrapadas en su propia esencia, ¿no? Hasta ahora, bueno, Stackelhaus en esta biografía ha venido sistemáticamente sosteniendo un intento de objetividad sobre algunas cuestiones relacionadas a todo esto, en la vida y el obrar de Joseph Boyce, y a partir de este momento, bueno, va a cambiar un poco eso, no porque deje de estar atento, ¿no?, Stackelhaus, a ese tipo de cuestiones, sino porque va a ir avanzando sobre el modo de escribir esta biografía, va a ir avanzando sobre, entre comillas, el estilo mismo de la biografía. Recordemos que hablábamos en capítulos anteriores que esta es una de las primeras biografías que se escribieron acerca de la vida, el obrar y demás de Joseph Boyce, muy cerca, o como se suele decir, ¿no?, en el límite entre vida barra muerte de Joseph Boyce, y que, bueno, es una biografía para la cual Boyce estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, en capítulos anteriores hablábamos también de que seguramente Boyce estuvo de acuerdo con esta biografía porque sabía del cuidado que Stackelhaus iba a tener sobre algunos aspectos delicados, ¿no?, algunos aspectos concretamente, bueno, muy, como decía, controversiales, y que, bueno, Boyce seguramente sabía también que su doctrina, sus ideas, sus ideales, su teoría, incluso podríamos hablar de su praxis, como siempre digo, ¿no?, es difícil hablar concretamente de una praxis en el caso de Boyce, pero podríamos nombrarlo de ese modo, cómo iba a quedar, ¿no?, a través de Stackelhaus, muy bien dada a la posteridad, ¿no?, a lo que viniera después de esta muerte de Boyce que ocurre por estos años. Vamos entonces a leer este capítulo en relación a todas estas cuestiones y avanzando sobre la biografía que Stackelhaus plantea, ¿no?, como una sucesión de hechos que hasta ahora se han ido dando también en el tiempo, desarrollándose uno detrás de otro, ¿no? Los capítulos han venido de alguna manera siendo retrospectivos, entre comillas, dicho esto, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a empezar a tener algunos puntos ya en los que esa posibilidad empieza a ampliarse, ¿no?, insisto, no porque vaya a dejar de estar, sino porque va a empezar a complejizarse en torno a la manera de Stackelhaus, de plantear la biografía, de proponer el escrito, el texto, acerca, ¿no?, de sus investigaciones que realizadas durante muchos años han dado muchas puntas posibles, ¿no?, desde donde dar inicio y desarrollar la biografía final, ¿no?, el texto final que es, por ejemplo, en este caso, en este libro, ¿no?, este escrito, este texto, este libro que, bueno, Stackelhaus tuvo que ir tomando decisiones y esas decisiones, pues hasta ahora las hemos ido viendo en algunos puntos y aquí las vamos a ver en este otro aspecto, ¿no?, en un aspecto evolutivo en torno a la manera de escribir, aquí empieza a ramificarse, ¿no?, podríamos decir que hasta acá ha sido una introducción expandida, ¿no?, lo que él habla incluso en su introducción antes del primer capítulo, bueno, se ha ido expandiendo de una manera muy rica, de una manera muy detallada y si bien en posteriores biografías de Joseph Beuys esto está siempre mucho más ampliado, ¿no?, debemos recordar que esta biografía es casi inmediata, ¿no?, en este límite vida barra muerte de Beuys, ¿no?, entonces tiene todavía ciertas imposibilidades, vamos a decirlo así, ¿no?, o ciertas dificultades para profundizar sobre algunas cuestiones que en biografías posteriores, ¿no?, en algunos muchos años, décadas publicadas, décadas después de la muerte de Beuys, bueno, todo ya tiene otra claridad, todo tiene otra contundencia, existen además materiales como esta biografía de Stackelhaus, etc., y que ha permitido, va permitiendo, sigue hoy permitiendo, hablar con más profundidad de muchos temas que aquí tal vez, seguramente, sin dudar, lo creería yo, Stackelhaus por momentos toca muy por encima, ¿no?, no obstante, vamos viendo que es una biografía rica, es una biografía para poder comenzar a entender a Joseph Beuys en torno no solamente a lo que es el repaso biográfico, vaya de algún modo la redundancia, sino a una conjunción de arte, vida y esta noción también de legados, ¿no?, en torno a una producción de fraternidad, ¿no?, que vaya llevando los hechos en torno a las ideas a través del tiempo proyectándose en generaciones venideras, ¿no? Vamos entonces con el texto, en este caso, como les contaba, lleva por título los hermanos Van der Grinten, dice el autor de esta biografía. Joseph Beuys y los hermanos Van der Grinten, perdón, siempre me cuesta leer esto, disculpen, y los hermanos Van der Grinten, he aquí un trozo de la historia del arte alemán de la posguerra que no puede ser más fecundo y más intenso, ¿no?, esta relación entre Beuys y los hermanos Van der Grinten. Por un lado, dice el autor de esta biografía, el artista de clip, genial, ascético, de ardiente vida interior. Por otro lado, los discretos, pacíficos y cultos hijos del campesino de Cranenburg, de un campesino de Cranenburg, que percibieron temprano el carisma enorme de Beuys y empezaron a coleccionar y a exponer ya, por entonces, sus notables obras. Esto daría material para una novela, dice el autor, ¿no? O sea, es tan rica esta posibilidad, esta relación, lo que sucedió entre Joseph Beuys y los hermanos Van der Grinten, que realmente daría para hacer algo específicamente, ¿no?, algo extenso en torno a una investigación y luego un texto, ¿no?, a una publicación que, bueno, recorriera de una manera más profunda todo esto. Luego de que Stakelhaus aquí en esta biografía haya dicho esto, ¿no?, se han publicado algunas cosas, la gran mayoría están en idioma alemán, no han sido traducidas al inglés ni, por supuesto, al español. Digo, por supuesto, porque siempre empezamos por esa seguidilla, ¿no?, del alemán por lo general al inglés, del inglés a otros idiomas, como por ejemplo el español. Lamentablemente no hay mucho material al cual referir, pero se puede investigar en, se puede hacer una investigación acerca de esto y encontrar algunos datos más, sobre todo datos periodísticos de cuando se han revisado en exposiciones o en algunos tipos de secuencias, digamos, de exposiciones y demás este legado, ¿no?, que quedó dentro de esto que se llama la colección Van der Grinten. A esto, por supuesto, se los propongo, investiguenlo más, lamentablemente en la colección de libros, ¿no?, que es la Biblioteca Fabio de Camosi dentro de la fundación La Bomba de Miel, no poseemos, no hay mucho más material respecto a esto, ¿no? Dado específicamente por el hecho de que cuando se realizó la adquisición de estos libros, cuando se fueron comprando, cuando se fue armando el catálogo, ¿no?, razonando las lecturas por autor, bueno, no se encontró en ese momento al menos material en español o en inglés o incluso podría haber sido en francés, pero no se encontró nada, ¿no?, en esos idiomas, se encontró solo en alemán y, bueno, se dejó en ese momento, ¿no?, de lado por la imposibilidad de la lectura, por la imposibilidad de entender el idioma, se dejó de lado esto, ¿no?, así que, bueno, va a haber que buscarlo por otro lugar, pero puedo asegurarles que es muy rico, ¿no? Aquí igual el autor va a desarrollar bastante al respecto y en otros libros posteriores que vamos a leer dentro de estas lecturas que estamos haciendo del acervo que hay de libros en la Biblioteca Fabio de Camosi, ¿no?, en la Fundación La Bomba de Miel acerca de Joseph Beuys, van a aparecer algunos textos más, algunas reseñas, incluso algunos textos extensos y que tienen bastante profundidad acerca de esto de los hermanos Van den Grinten, pero esta noción, ¿no?, de que da para una novela, como dice aquí el autor de esta biografía, bueno, estaría bueno poder llegar a acceder a un material así, ¿no?, un material mucho más extenso, más profundo, que desarrolle, tal vez incluso, ¿no?, de manera biográfica esta relación, la biografía de la relación entre Joseph Beuys y los hermanos Van der Grinten. Continúa entonces diciendo el autor de esta biografía. Pero la realidad sobrepasa a menudo la ficción, dice, ¿no?, voy a volver a leer aquí este, para que se entienda esto, ¿no?, dice, bueno, acerca de esta relación de Joseph Beuys y los hermanos Van der Grinten, dice que esta relación daría material, ¿no?, para una novela. Pero, aclara el autor de esta biografía, la realidad sobrepasa a menudo la ficción. Continúa diciendo, los protagonistas se encuentran por primera vez, es decir, Joseph Beuys y los hermanos Van der Grinten, se encuentran por primera vez en 1946, en casa de aquel anciano profesor de inglés, que era el doctor John Seller. Esto, bueno, lo ha contado el biógrafo en los primeros capítulos de esta biografía, ¿no? A quien, bueno, en este caso al doctor John Seller, a quien el estudiante de bachillerato, Joseph Beuys, veneraba y que, por su parte, siempre había tendido una mano protectora sobre el díscolo alumno. Recordemos que lo que cuenta, aquí no, el autor de esta biografía es una anécdota en la que Beuys, de muchas maneras, ¿no?, y específicamente de una forma ayudaba a este doctor que, bueno, había tenido un inconveniente, digamos, un accidente, una situación que lo había dejado físicamente imposibilitado de algunas cuestiones y que, bueno, él ayudaba, ¿no? y que, bueno, este profesor, además, lo ayudaba a él, ¿no? Era un profesor que, como dice Aquino, extendía su mano protectora sobre el alumno Joseph Beuys. En la primavera de 1951, continúa diciendo el texto, los hermanos Van der Grinten hicieron caso de la recomendación del pintor Herman Tauber de que completasen su pequeña colección de arte moderno con obras de Joseph Beuys. O sea, fue el pintor Herman Tauber quien, en este caso, recomendó, entonces, a los hermanos Van der Grinten que incluyeran a Joseph Beuys dentro de su colección que era incipiente, ¿no?, estaba empezando. Tauber, continúa diciendo el texto, había recibido en 1950 el renombrado premio Carl Ernst Osthaus, de la ciudad de Hagen y desde entonces estaba representado con un par de láminas en la colección de los Van der Grinten, consciente principalmente de esto, ¿no?, a partir de la presencia de dibujos, ¿no?, dibujos, en este caso, de este señor, ¿no?, este artista Tauber que recomienda a los Van der Grinten que incluyan también obra de Joseph Beuys. Continúa diciendo el texto, lo primero que compran Hans y Franz Josef Van der Grinten, aquí los nombres de ambos, Hans y Franz, Franz Josef Van der Grinten, es un dibujo, ¿no? Lo primero que compran de Beuys es la obra Lotus Ornament y luego una silografía que se llama Tierbegennung. No hay traducción de esto aquí, así que no lo vamos a hacer, vamos a dejar que quede ahí como lo ha planteado el autor de este texto, en la traducción por lo menos. El precio, continúa diciendo el texto, fueron 20 marcos cada uno, ¿no? Cada obra costó 20 marcos, pagaron 20 marcos por cada obra. Dice el autor de esta biografía, Beuys se siente feliz porque en aquellos momentos le va muy mal en términos de las cosas financieras, dice aquí el autor, y ha vivido, según dice Franz Josef Van der Grinten, en una miseria económica indescriptible que solo empieza a cambiar poco a poco cuando en 1961 es llamado a la Academia de Düsseldorf. Es decir, Beuys, luego de la guerra, luego de que terminó, digamos, su encierro, ¿no?, como prisionero de guerra y que logra volver a su casa, como ya vimos también, sufre, atraviesa, una enorme depresión, un proceso postraumático de la participación en la guerra y de los efectos que eso dejó tanto en su cuerpo como en su espíritu, ¿no?, como en su integridad, como en su idiosincrasia e incluso en torno, ¿no?, a su identidad. Esto estuvo acompañado de una falta de acción por parte de Beuys, ¿no?, que fue casi de un decaimiento, de un dejarse caer, que, bueno, lo llevó, como dicen aquí, el autor, ¿no?, de esta biografía, según lo que cuenta, ha dicho Frank Joseph van der Grinten, uno de los hermanos van der Grinten, ¿no?, Beuys estaba sumido, ¿no?, desde ese tiempo, en esa etapa, ¿no?, entre guerras y cuando empieza a trabajar en la Academia de Düsseldorf como profesor, estuvo sumido, dice, en una miseria económica indescriptible es decir, en una gran miseria económica, ¿no? Esto en ojos de los hermanos van der Grinten, no específicamente en ojos de Frank Joseph, quien habla de esto puntualmente. Continúa diciendo el texto, los hermanos van der Grinten contribuyen en medida considerable a aliviar su necesidad, o sea, sus necesidades económicas. Pero también ellos solo disponen de muy modestos medios, o sea, los hermanos van der Grinten, si bien tenían una capacidad económica holgada, vamos a decir incluso que cómoda, no eran, digamos, esa capacidad no daba para, por ejemplo, lograr ayudar de una manera constante y sostenida a Joseph Beuys en términos de sus necesidades básicas y fundamentales, ¿no? Lo ayudaron mientras pudieron, como pudieron, y de esto también estaría bueno poder cerrar en este momento, lo vamos a dejar para después porque tanto el autor aquí va a contar algo más y luego también vamos a ver en otros textos, ¿no? Pero, bueno, los hermanos van der Grinten estuvieron muy preocupados por Beuys, entendían que Beuys era una persona, una artista realmente muy importante, muy notable y que además era realmente muy valioso y, bueno, hicieron muchas cosas en torno a poder ayudarle a, diría yo, que en un primer momento a sobrevivir, ¿no? Directamente y de manera concreta, de manera muy literal, ¿no? O sea, Beuys estaba sumido en una situación que en la sumatoria de factores bueno, hacía probable, digamos, una muerte inminente, ¿no? Estaba sumido realmente en una situación en la que no era fácil que sobreviviera como pasó con muchos, ¿no? Con muchos de los soldados después de la Segunda Guerra Mundial en torno a lo que fue quedando, ¿no? A lo que fue resultando en torno a lo que fue sucediéndose y que, bueno, Beuys de ello no fue la excepción, ¿no? No fue la excepción. Continúa diciendo el texto de esta biografía. Al principio se trata para cada uno de ellos de los cinco marcos del dinero del domingo que cada semana les daban sus padres en total pues 40 marcos al mes, ¿no? Esto era lo que lo que los hermanos Van der Grinten juntaban, ¿no? Para darle a Joseph Beuys para compartir con su amigo, ¿no? En total, entonces, 40 marcos al mes. Hans Van der Grinten en 1951 al principio de esta insólita amistad tenía 22 años de edad y su hermano Franz Joseph que era cuatro años más joven tenía en este caso 18 años, ¿no? Eran muy, muy chicos de muy corta edad y para ese tiempo Beuys ya tenía 30 años, ¿no? O sea, había una diferencia de edad que para el rango, digamos, ¿no? de edades, ¿no? entre 30 años que tenía Beuys que era el que más edad tenía bueno, las diferencias de edad eran realmente grandes digamos, ¿no? Era un porcentaje grande No obstante estos hermanos, ¿no? Este Van der Grinten entienden claramente, ¿no? Están formados tienen una manera de pensar de ver la vida y de comprender también en torno a ciertas estructuras culturales posguerra cómo debían actuar, ¿no? Como por ejemplo este excombatiente este artista este este ser humano extraordinario que resultaba para ellos Joseph Beuys a que hallar entonces que entonces de su dinero ¿no? del domingo le dan regularmente una parte determinada a Beuys ¿no? Otros autores aseveran que le daban todo el dinero ¿no? que era que era muy poco realmente o sea es un dinero que no alcanzaba casi diría yo que por lo menos por lo que también dicen otros autores al respecto para solventar siquiera las mínimas necesidades de comida ¿no? Ser un dinero que era muy escaso pero bueno era lo que podían hacer estos dos jóvenes jovencitos muy jovencitos hermanos Van der Grinten por Joseph Beuys continúa diciendo el autor de esta biografía la primera exposición con dibujos todos los grabados en maderas y esculturas en casa de los Van der Grinten tuvo lugar en febrero de 1953 en cierto modo fue una una exposición precursora la que en 1950 dio presentación de algunos dibujos y objetos para los cuales se había inspirado en su estudio de Leonardo Joseph Beuys ¿no? o sea en 1950 ya había expuesto algunas cosas y fue aquí en 1953 ¿no? cuando expone ¿no? algunas otras obras dentro de esta exposición de los Van der Grinten es necesario ubicar también ¿no? que esta es la primera exposición que se realiza en la casa de Van der Grinten ¿no? de los hermanos la casa familiar digamos y que la noción que teníamos hasta ahora de la primera exposición de los Van der Grinten según ¿no? lo que nos cuenta aquí el biógrafo había sido de 1961 es decir casi 10 años después 7 años después y que ya había sido ¿no? en una institución museológica había sido dentro de una institución del arte ¿no? es decir desde que los hermanos Van der Grinten comienzan con esta identificación de su acervo como colección ¿no? y empiezan a difundirla como tal a partir de esta primera exposición hasta ahora ¿no? ya vamos a ver más datos que nos va a dar el autor pero hasta ahora podemos decir que pasan 10 apenas 7 años para ya estar realmente bien ubicados ¿no? dentro de su contexto regional dentro de su contexto local como coleccionistas ¿no? legitimados por una exposición como la que realizaron en aquel momento en 1961 ya en una institución de arte y con un Joseph Beuys que ya ha salido de la depresión ya ha recuperado de algún modo ¿no? de ciertas dolencias e incluso de ciertas imposibilidades físicas de las cuales también ya nos va a hablar el autor más adelante aquí en esta biografía se lo ve ¿no? muy activo dentro de lo que fue esa exposición de 1961 participando de diferentes maneras ¿no? ya lo hemos visto en los textos anteriores en los capítulos anteriores entonces bueno retomó ¿no? la primera exposición con dibujos dice aquí en texto de esta biografía con todos los grabados en maderas y esculturas ¿no? que era todo lo que tenían los hermanos Van der Grinten en su exposición en su colección perdón tuvo lugar en febrero de 1953 en cierto modo una exposición precursora fue en 1950 la que presentó algunos dibujos y objetos para los cuales se había inspirado en su estudio de Leonardo Joseph Boyce estas obras que llevan por título por ejemplo Yocondología según el célebre retrato ¿no? de la Yoconda era una de las obras digamos que en aquella muestra de 1950 se dio digamos también en la casa de los Van der Grinten no obstante esa muestra todavía no es algo que se nombre como tal es más una reunión social familiar con amigos que una exposición literalmente de arte ¿no? no quita el hecho de que fue ahí donde Joseph Boyce bueno mostró esta obra ¿no? que además tiene este este título que bueno es también una una posibilidad en sí misma ¿no? como Boyce decía respecto a cierta admiración a cierto reconocimiento pero también a cierta crítica sobre Leonardo Da Vinci y su legado ¿no? esta obra que se lleva por nombre Yocondología continúa diciendo el texto aquí en esta biografía la exposición de 1953 refleja ya la actividad coleccionista de los hermanos Van der Grinten que y esto es lo peculiar de esta colección donde estuvo Boyce ¿no? hasta los últimos años ostenta ¿no? esta colección de Van der Grinten ostenta decisivamente la impronta del propio artista o sea Boyce tiene una enorme influencia sobre los Van der Grinten y también sobre el modo en que van armando estructurando ideando imaginando incluso la colección ¿no? imaginando por ejemplo a partir de los textos que o de los dichos ¿no? de los hermanos Van der Grinten en relación a lo que estaba coleccionando una influencia directa de Boyce sobre todos estos aspectos Boyce continúa diciendo el texto había propuesto en aquel entonces a los dos hermanos reunir grupos enteros de obras así se hizo al principio así se empezó a hacer o sea los hermanos Van der Grinten empezaron a comprar especies de lotes completos de obras de artistas para que fueran parte de su colección continúa diciendo el texto de esta biografía y como quiera que el procedimiento de pago funcionaba satisfactoriamente por ambas partes la colección Boyce en la casa de campesinos de Cranetburg crecía continuamente de carpeta en carpeta y objeto en objeto es decir la idea de comprar todo de una artista de coleccionar todo lo que una artista hacía que era la idea que Boyce les había dado a los hermanos Van der Grinten y que en un principio por lo que nos cuenta aquí el autor de esta biografía fue dándose de ese modo y que luego bueno también ya nos va a ir ampliando esto por distintas razones y porque por una lógica digamos en el proceso de el coleccionismo más sistemático empieza bueno a devenir en otras posibilidades a devenir en otras estrategias de compra de adquisición no obstante sobre Joseph Boyce los hermanos Van der Grinten siguieron adquiriendo casi todo mientras pudieron mientras fue posible todo o casi todo lo que Joseph Boyce producía en este caso bueno nos dice así este lo deja como muy al pasar carpeta en carpeta y objeto en objeto es decir mucho más que solo obra plástica literalmente dada en la tensión de la definición arte que en ese momento existía una definición todavía para este ámbito para esta situación local para este contexto local de los hermanos Van der Grinten estos hermanos provenientes de una cultura de campo un hecho digamos que es significativo porque no hacía caso por decirlo de algún modo a ciertas lógicas que venían de los academicismos de cómo debía ser la definición obra para tener la posibilidad o incluso podríamos decir tener la capacidad de ser coleccionada Boyce no entraba en ninguna de esos bordes podríamos decir que todo lo que los hermanos Van der Grinten por lo menos en esta época diría yo que mucho después incluso también como la gran mayoría de los coleccionistas de las obras de Boyce del obrar de Boyce incluso instituciones no solamente me refiero a privados sino también a instituciones públicas o tipos de coleccionistas empresariales siempre han comprado siempre han adquirido cierto tipo de obra cierto tipo de cosas cierto tipo de objetos cierto tipo de pretensiones de Boyce bastante poco convencionales para el resto de lo que en general se adquiere en una colección los hermanos Van der Grinten no fueron la excepción y ocurrió así desde el primer momento continúa diciendo el autor de esta biografía hoy día disponen los hermanos Van der Grinten de más de algunos millares de piezas de Boyce algunos millares no estamos hablando de millones de piezas de Boyce de ellas más de 700 son acuarelas y dibujos y hay un par de centenares de cuadros varios centenares de objetos y figuras escultóricas grandes grupos de esculturas y dibujos de la primera época del autor entre mucho más entre mucho más la colección es el resultado de 35 años de trabajo pensando y realizado en común con Joseph Boyce o sea es es un trabajo en conjunto de obrar entre quien producía y quien conservaba o entre quien producía y quienes conservaron es tal vez una excepción siempre se se lo nombra incluso de este modo hay algunas otras colecciones por supuesto premodernas modernas postmodernas contemporáneas e incluso hoy en lo que llamamos ya la postcontemporaneidad que se dedican a la compra de la totalidad de la obra de algún artista pero son casos realmente muy excepcionales cuando el artista llega a los grados de producción que llegó Boyce o sea a producir una infinita cantidad de obra de obrar entonces bueno se hace muy difícil coleccionar todo lo que entonces este tipo de artistas producen los hermanos Van der Grinten en conjunto con Boyce fueron logrando asumir ese desafío dándole forma dándole forma la colección Van der Grinten realmente da cuenta de esto y es una de las pocas excepciones en el coleccionismo que existen ante una posibilidad tal y ante un deseo que se transformó en posibilidad o sea que de algo que no podía ser que era solo deseo que era lo no cumplible se transformó en una realidad esta realidad Joseph Boyce además la valoró mucho siempre siempre recordemos también que esto de alguna manera tiene una incidencia a partir también de ideas de Marcel Duchamp quien también había trabajado con sus coleccionistas específicamente con algunos algunas de ellos de ellas esta idea la idea de un coleccionista o una colección que tuviera toda su obra creo que Boyce debe mucho a esa noción Duchampiana aunque bueno él insisto como también lo he dicho en capítulos anteriores siempre va a tener con Duchamp una relación muy tormentosa muy tormentosa Duchamp planteó esto en torno específicamente a la necesidad de que la obra se mantenga junta de que lo que produce un artista se mantenga junto se mantenga en una bajo una misma posesión digamos bajo bajo una misma colección para que pueda de ese modo potenciarse el discurso y en forma retrospectiva una vez que el artista ya no está una vez que el artista muere tener la posibilidad de referenciar problemáticas y entre líneas que solamente aparecen en el conjunto en una especie si se puede hablar así de totalidad de obra constituida como única colección no es factible digamos ni en el caso de Boyce ni en el caso de Duchamp hablar de que eso logró suceder tanto los hermanos Van der Grinten como algunas instituciones en el caso por ejemplo del Museo de Filadelfia en Estados Unidos poseen mucha obra de Duchamp mucha obra de Boyce pero no logran esa totalidad también el caso de Boyce con aquel blog Boyce que fue también una especie de totalidad sobre la idea y la noción de un momento de la carrera y del modo de obrar de Joseph Boyce bueno se logró mantener junto se logró establecer como colección y tal vez incluso como un proyecto de exposición único que termina siendo entre comillas una única obra y que bueno sigue hoy así sigue hoy posibilitándose de ese modo sigue hoy siendo preservado sigue hoy siendo cuidado como acervo en sí de manera conjunta o sea todas esas piezas todo ese conjunto de obras siguen estando juntas siguen estando montadas como las dejó montadas específicamente Joseph Boyce caso el mismo del Museo de Filadelfia con la obra de Marcel Duchamp que sigue montada de la manera en que Duchamp montó hizo el montaje de esa exposición en ambos casos diría yo como instalación pero también como trabajo de sitio específico también como un trabajo de montaje disciplinal en términos teóricos un montaje de discurso y bueno en el caso de Boyce con los hermanos Van der Grinten es donde se logra un poco más esa noción que tenía Boyce de esa totalidad posible de un discurso a partir de que alguien tuviera toda la obra o todos los rastros de un obrar como el que él produjo durante todos los años en que vivió y se dedicó al arte a esto bueno lo voy a comentar un poco más aquí también adelante el autor vamos a continuar entonces con el texto que dice vamos a retomar desde este último párrafo hoy día entonces disponen los hermanos Van der Grinten de más de algunos millares de piezas de Boyce de ellas más de 700 son acuarelas y dibujos un par de centenares de cuadros varios centenares de objetos y figuras escultóricas y grandes grupos de esculturas y dibujos de la primera época del autor de algún modo rescataron toda esa obra del primer tiempo de Boyce que bueno son por lo general las obras que siempre se pierden de este tipo de artistas especialmente de Boyce que bueno que generaba un tipo de obra por lo general muy efímera o por lo general muy débil de mantenerse en el tiempo de proyectarse en el tiempo muy frágiles etcétera los hermanos Van der Grinten recuperan todo eso por supuesto conjuntamente con Boyce y le dan un cuidado y una preservación que bueno vale decirlo sigue siendo incluso hoy algo muy particular sigue siendo una excepción incluso en términos de una colección un caso excepcional para decirlo de mejor manera dice entonces el texto continúa diciendo aquí en términos de lo que es esta biografía continúa diciendo la colección de los hermanos Van der Grinten es el resultado de 35 años de trabajo pensando y realizando en común en común con Joseph Boyce esto se refiere dice el autor también a la catalogación de las existencias así como a las exposiciones o sea no solamente al adquirir las obras sino que Boyce estuvo presente junto con ellos armando todas las exposiciones que se hicieron de esta colección y todas las catalogaciones recordemos que hasta tiempos contemporáneos es decir hasta tiempos de más media podríamos llamarlo así e incluso hasta tiempos editoriales más media que empiezan un poco antes empiezan a principios de los 80 donde bueno el producto editorial que podríamos entender como catálogo de arte empieza a estar mucho más accesible y empieza a ser multiplicado al extremo exponencialmente hasta ese momento era difícil la catalogación era difícil las impresiones sobre todo además en Alemania y bajo estos contextos donde si bien había recursos económicos para llevar adelante todo este movimiento que implica la colección Van der Grinten un movimiento de trabajo conjunto con Boyce no sobraba digamos para hacer cierto tipo de cosas que implicaban mucha inversión en ese sentido Boyce fue un gran diseñador junto con Van der Grinten con ambos hermanos de posibilidades muy innovadoras respecto a la catalogación de toda esta colección no diría yo que en pocos casos no y a esto por ejemplo se lo revisa en algunas documentas en Kassel en documentas de ese tiempo posteriores inmediatamente posteriores en realidad de las primeras documentas se revise un poco esto también no específicamente sobre la colección Van der Grinten tal vez así puntualmente no ni tampoco específicamente sobre el hecho de Boyce trabajando conjuntamente como artista con coleccionistas pero si se refiere y hace mucho hincapié las documentas a este tipo de problemática que se refería a un arte que empezaba a tener ciertas características que necesitaba de de la catalogación de la de la catalogación y de que esos catálogos que que perduraban permitieran la perdurabilidad de algunas cuestiones en las obras se tornaban muy difíciles de de que duraran ¿no? en el tiempo de que de que se proyectaran en el tiempo los catálogos de las primeras documentas hacen mucho hincapié en eso incluso hasta reproducen obras ¿no? de manera serigráfica como originales para de alguna forma intentar ¿no? dar solución a esto que empezaba a pasar con el arte moderno barra ya diría yo postmoderno ¿no? en muchos casos que que bueno se volvía a partir de los materiales con los que se realizaba la obra o a partir incluso de que empezaba a desarrollarse esto que después se entendió como arte conceptual bueno los soportes ¿no? empezaban a tener estas cuestiones a tratar estas problemáticas ¿no? que en los catálogos se resolvían bastante bien ¿no? que de hecho se resolvieron y se siguen resolviendo hoy bastante bien estos catálogos entonces de la colección Van der Grinten son muy importantes porque muchas cosas solo han quedado ahí digamos especialmente porque Boyce como sabemos y ya nos ha contado el autor de esta biografía tenía la noción de que la expresión oral era una manera ¿no? de que hablar decir era una manera plástica de conformar objetos ¿no? entonces hay muchas cosas que en estos catálogos quedan de conversaciones o de o de oratorias o de etcétera similares digamos ¿no? cosas muy singulares que de otro modo no hubieran podido ser conservadas ni tampoco podido ser en ese sentido coleccionadas este millar de obras que poseen los hermanos Van der Grinten de Joseph Boyce está también constituida por estos diseños está constituida por esto que bueno Boyce empieza a hacer ¿no? mucho tiempo antes si se quiere pero que potencia este Boyce diseñador gráfico este Boyce diseñador editorial este Boyce diseñador de materiales de difusión ¿no? periódicos en torno a las artes en torno al arte en torno a lo que podríamos entender como hoy ¿no? como una posibilidad de un arte expandido ampliado de un arte que se entiende ya en algunas de estas proposiciones de Boyce como un sistema del arte los hermanos Van der Grinten entonces no solamente coleccionan aquellas obras plásticas más definidas como tal sino todos estos bordes pasados ¿no? en la definición por Boyce porque también lo que atesoran ¿no? lo que guardan lo que conservan también son sus discursos también son sus oratorias también son muchos tipos de objetos muy poco ortodoxos digamos ¿no? a la hora de lo que se entendía o se fue entendiendo o incluso en algunos casos se sigue entendiendo hoy ¿no? como objeto de arte los hermanos Van der Grinten muy influenciados por Boyce sin dudas comprendieron claramente y en una época muy temprana que el objeto de arte no necesariamente se refería al objeto plástico ¿no? entonces su colección está constituida de manera también muy precursora de todos estos tipos de objetos que no necesariamente podemos entender como objetos plásticos o que no podemos entender tradicionalmente para ese tiempo como objetos plásticos ¿no? que era entendido también singularmente como objetos académicos de la plástica académica del arte devenido ¿no? del académico del academicismo de los academicismos de la academia etc. Continúa diciendo el texto de esta biografía retomo aquí entonces la colección es el resultado de 35 años de trabajo ¿no? la colección Van der Grinten es el resultado de 35 años de trabajo pensando y realizando en común con Joseph Beuys esto se refiere dice el autor de esta biografía también a la catalogación de las existencias así como a las exposiciones valga ¿no? hay que subrayar esto de las existencias ¿no? a partir de su primera exposición en 1953 en casa de su padre en Cranenburg Hans y Franz Joseph Van der Grinten de las existencias de su colección Beuys ¿no? es decir no hablan de obras hablan de existencias ¿no? o sea lo que coleccionan son existencias de Beuys en distintos formatos ¿no? todo esto es muy innovador para esa época por supuesto no fue en esta primera exposición donde esto se definió ya tan claramente así pero no fue no tardó mucho ¿no? o sea en 1961 los hermanos Van der Grinten ya entienden claramente esto y ya están focalizados y direccionados ¿no? por Beuys para coleccionar en el caso de él este tipo de objetos de artes denominados ¿no? o nominados digamos dichos nominalmente como existencias ¿no? entonces estas existencias que los hermanos Van der Grinten van a coleccionar de Beuys las van a exponer ¿no? dice aquí el autor han organizado 40 exposiciones en parte muy extensas en los más importantes museos e instituciones de arte de Europa atendidas y acompañadas de numerosos textos catalogados siempre en convenio y en colaboración con Joseph Beuys ¿no? o sea esto todo ese acervo de existencias coleccionadas de autoría de Joseph Beuys por los hermanos Van der Grinten han sido entonces expuestas en numerosas ocasiones en distintos lugares en Europa por lo menos hasta esta época ¿no? cuando se escribe esta biografía y esto siempre ha estado de alguna manera supervisado diría yo ¿no? me animo a decir el autor no lo dice tal digamos no llega a ese punto ¿no? ha estado supervisado siempre por Beuys ¿no? o sea la exposición de estas existencias coleccionadas por los Van der Grinten de alguna manera podríamos decir que siempre estuvo curadas ¿no? o comisariadas por Joseph Beuys continúa diciendo el texto de esta biografía pero no es esto todo esto no es todo digamos dice en el transcurso de los años tras la cesión de su granja los hermanos Van der Grinten estaban evidentemente en condiciones de dar más y más espacio a su pasión coleccionista o sea una vez que dejan esa vida de granja ¿no? estos hermanos se dedican cada vez más y más con mucha pasión cosa que además queda muy claro ¿no? a veces este tipo de cosas se dicen como bueno lo comentaba en otros capítulos ¿no? en torno a una investigación histórica y a ciertas maneras ¿no? de poder plantear hipótesis y textos en relación que no necesariamente son comprobables digamos o no necesariamente incluso las comprobaciones o los documentos que vendrían a comprobarlo terminan siendo lo suficientemente fuertes para semejantes afirmaciones digamos ¿no? para aseverar entre comillas semejantes afirmaciones en el caso de los hermanos Van der Grinten yo diría que no solamente no es necesario nada más que ver leer escucharles para darnos cuenta ¿no? de cómo Boyce influyó con esa pasión absoluta que él tenía por las cosas que amaba y que además los educó ¿no? fue un formador o sea los hermanos Van der Grinten se forman en arte con Boyce y de alguna manera también sonría esto un mataré que que tenía esa noción ¿no? la noción de que todos los cambios que vinieran sobre el arte iban a ser en generaciones posteriores a partir de sus alumnos en el caso su alumno Joseph Boyce que iban a ser profesores maestros de otras generaciones donde se iban a ver los resultados de los cambios que Mataré estaba planteando como necesarios e indispensables para las nociones del arte académico ¿no? y así es así sucedió o sea Boyce además ese como también ¿no? lo podíamos ir viendo en los capítulos anteriores va quedando claro incluso lo van diciendo los testigos ¿no? Boyce ese apasionado que se enseguece cuando algo le interesa cuando algo le importa estaba absolutamente enseguecido por la causa que implicaba la colección Van der Grinten una causa política en términos de el arte y la transformación del arte ¿no? lo que había aprendido a partir de Mataré ¿no? y que por supuesto como vimos en el capítulo anterior se había dado en conjunción con todo lo que había también aprendido de Gerd o sea de Goethe de Da Vinci y de Rudolf Steiner ¿no? entonces entre estos cuatro grandes pilares se construye ¿no? una una estructura que se asiente en parte en estos pilares y que bueno va dando por resultado este tipo de por ejemplo colecciones pero que es mucho más que una colección ¿no? es un obrar de coleccionistas en todo caso ¿no? como obrar de artistas que es la de los hermanos Van der Grinten continúa contándonos aquí el autor de esta biografía retomo ¿no? los hermanos Van der Grinten una vez que dejan la granja que se alejan digamos de esa manera de vivir estaban evidentemente en condiciones de dar más y más espacio a su pasión coleccionista ¿no? pasión insisto estimuladísima por Beuys por el el Beuys enseguecido ¿no? que va hasta las últimas consecuencias cuando algo le interesa y le parece importante para aportar a un cambio positivo ¿no? en base a esos ideales que vienen reformulándose de en las formas de decirlos pero siguen siendo los mismos de de la por ejemplo de la revolución francesa de la revolución francesa perdón esos ideales modernos ¿no? que bueno aquí entre los hermanos Van der Grinten y Beuys se dan absolutamente ¿no? absolutamente y los hermanos Van der Grinten siguen ¿no? luego con eso o sea hay un un legado ideológico que se sigue desarrollando a partir de toda esta colección y de todo esto que trabajaron junto a Beuys dice entonces Hans uno de los hermanos Van der Grinten había terminado unos estudios de economía y se preparaba para seguir dirigiendo la granja en este caso eran 15 hectáreas con 15 vacas 20 cerdos y algo de ganado menor o sea estamos hablando ¿no? de una de un de un tipo de personas que tenían acceso porque algo en lo económico les permitía ¿no? una una soltura o sea tenían lo básico cubierto y algo que daba extra para otros tipos de cosas ¿no? pero como vemos no era de una dimensión extrema ¿no? eran personas bastante más comunes y más sencillas que lo que podríamos entender hoy incluso es la media de un granjero ¿no? o de un trabajador empresario entre comillas hoy dicho así de campo creo que lo que bueno también sucedía ¿no? es que en ese ámbito tan desbastado que quedó en primer lugar a partir de la primera guerra mundial pero específicamente ¿no? en Alemania después de la segunda guerra mundial bueno había aplastado aplanado ¿no? toda posible media económica ¿no? estaba todo sumido en una enorme en general ¿no? en una enorme pobreza y bueno este tipo de personajes ¿no? como los hermanos Van der Grinten este tipo de personas como esta familia ¿no? Van der Grinten tenían un poco más tal vez y ese poco más era rendidor digamos rendía mucho en ese momento ¿no? y ese poco más bueno tuvimos la suerte lo digo en torno a lo cultural en artes de que bueno Van der Grinten ¿no? los hermanos Van der Grinten se asociaron de alguna manera con Boyce para trabajar todo esto ¿no? con eso poco que quedaba después después de que cubrían las necesidades básicas y algunas otras cosas más que quedaba para disponer para otra cosa ¿no? eso poco que quedaba de capital en todo sentido no solo y necesariamente en términos económicos ¿no? de dinero sino también de otros recursos porque recordemos que la gran mayoría del pueblo alemán estaba muy post-traumatizado por la guerra y durante muchos años este aplanamiento también fue cultural digamos ¿no? fue un aplanamiento no solamente económico sino también fue un aplanamiento cultural donde no era fácil continuar con nada y donde los hermanos Van der Grinten por su corta edad por ser muy jovencitos por haber vivido de otra manera esta situación de la guerra tenían también un poco ¿no? de tranquilidad extra que la gran mayoría de la gente no tenía yo creo que Bois trabajó también con ellos afirmándose en esa situación ¿no? en una situación de poder tener a su lado personas que no estaban traumatizadas y de algún modo bloqueadas por la posguerra ¿no? por ese momento de posguerra entonces bueno él cuando empieza a trabajar lo acaba de decir el autor ¿no? con dos hermanos que tienen 18 y 22 años bueno estaban en otra sintonía ¿no? esas mentes esas cabezas esas energías estaban en otra sintonía de las que seguramente tenían los pares de Bois y el mismo Joseph Bois ¿no? entonces aquí lo bueno e interesante es entender eso estos hermanos Van der Grinten no eran no eran como otros ¿no? fueron en ese mismo tiempo como coleccionistas no eran poseedores de una gran fortuna ni eran poseedores de una gran disposición en ningún sentido tenían apenas un poco más de la media y con eso bueno se asociaron en términos de de proyecto con Bois y llevaron a cabo esto ¿no? que resultó ser absolutamente extraordinario ¿no? la colección Van der Grinten en todos los aspectos que hace ¿no? y que por supuesto sobradamente sobrepasa digamos valga la redundancia a a lo que específicamente entendemos de manera tradicional como colección ¿no? como coleccionismo fue realmente un éxito ¿no? es un éxito continúa diciendo entonces el autor de esta biografía en vez de ello entonces de dedicarse Hans a la granja ¿no? de continuar con esto se le confía ahora la reorganización de la colección municipal de arte de Cranenburg y luego pasa a ser conservador suplente y director de la sección de arte moderno del museo Comanderie de Saint-Jean en la holandesa en la holandesa Nimega a un tiro de piedra de la población alemana de Cranenburg o sea muy cerca ¿no? es decir este Hans Van der Grinten empieza a dedicarse ¿no? a unos aspectos que podríamos entender hoy como gestión cultural gestión en artes y a partir de ello bueno ya deja ¿no? esto que venía siendo tradicionalmente la manera ¿no? el sustento la manera de vivir y demás que era la granja familiar de donde ellos provenían ¿no? su hermano Franz Joseph tras unos estudios jurídicos o sea en el caso como dice aquí de Hans ¿no? él bueno se prepara ¿no? en términos contables digamos vamos a decirlo así para que se entienda un poco más claro en el hoy y y este otro hermano ¿no? este hermano Franz Joseph estudia tras estudios jurídicos dice ¿no? entendemos que estudia leyes y que continúa diciendo el texto llevaban anexos asignaturas de historia de la arte y filosofía entró continúa diciendo el texto en el mundo de la enseñanza y fue siendo algunos años profesor de arte en el Grillo Gymnasium de Galser Kirchen y después pasó al internado Collegium Agustinianum esto en Gaetzdonk en Goch dentro ¿no? del área del Bajorri donde bueno en esta actividad docente no solo fue profesor de arte sino que también trabajó como conservador de una importante colección de historia de arte y de la cultura es decir los hermanos Van der Grinten han obtenido además con Joseph Boyce la posibilidad de redireccionar sus profesiones ¿no? de bueno en el caso de Hans de estudiar economía en el caso de Frank Joseph de estudiar de cursar estudios jurídicos ampliar eso ¿no? a distintos tipos de acciones de profesión en relación al arte a la gestión cultural etc. todo esto también los hermanos Van der Grinten lo cuentan muchas veces ¿no? fue posible gracias a toda esa experiencia de aprendizaje con su maestro Joseph Boyce ¿no? un Boyce extremadamente focalizado en formarlos ¿no? extremadamente diría yo que me imagino ¿no? a partir de todo lo que uno va pudiendo leer y entender sobre esto ¿no? obsesionado con que los hermanos Van der Grinten no sólo comprendieran de arte no sólo pudieran comprender cuáles eran las posibilidades del arte más allá de lo académico sino también obsesionado en formarlos de una manera muy compleja para que bueno pudieran seguir ciertos ideales ¿no? que él perseguía que habían sido estimulados por su maestro Mataré y que Mataré venía estimulándose desde otros lugares ¿no? desde otros ámbitos pero también que habían sido estimulados en Boyce por sus otros maestros sus otras referencias ¿no? y que Boyce entendió que en los hermanos Van der Grinten tenía su mejor tierra fértil ¿no? tal vez como Mataré entendió que en Boyce tenía su mejor tierra fértil para poder sembrar todo eso que quería se desarrollara ¿no? entre brote nacimiento crecimiento flora frutos y demás como en algún momento lo dijo en su diario Mataré quería que eso sucediera en el tiempo en las sucesivas generaciones y Boyce fue la mejor tierra ¿no? que él encontró de hecho bueno además eso se se puede comprobar definitivamente ¿no? a lo largo del paso de la historia de lo que sucedió con la vida y obrar de Boyce y Boyce encuentra lo mismo en estos hermanos Van der Grinten ¿no? y diría yo insisto aclaro que es una opinión mía por lo menos hasta el momento dentro del texto que vamos leyendo se obsesiona con formarlos con que sepan de arte con que estén a tono con las nuevas ideas que Boyce estaba teorizando digamos ¿no? o sea son ideas de Boyce que él está teorizando o sea no tiene casi por el momento ¿no? por lo menos en estos primeros años de formación de los hermanos Van der Grinten no tiene referencia Boyce de otras personas otros artistas que estén diciendo lo mismo que él ¿no? veíamos en el capítulo anterior algunas cuestiones de Yves Klein en relación a los Rosa Cruz pero que es todo de algún modo es todo muy leve en relación a la pasión que Boyce tenía y no alcanza para poder comprender lo que Boyce realmente hizo con los hermanos Van der Grinten ¿no? Boyce los formó y los capacitó y los proyectó en artes de una manera extraordinaria ¿no? y además insisto en muy pocos años o sea entre 1953 y 1961 los hermanos Van der Grinten de ser hijos de un de una familia de granjeros que no estaban en relación con el arte mucho menos con el arte moderno ¿no? más allá de que les interesara o les gustara etcétera pero no estaban en una relación directa y profunda hasta 1961 o sea en aproximadamente 7 años digamos por inicio esa noción que nos da aquí el autor de 1950 ¿no? supongamos que en 10 años en 11 años Boyce moldea ¿no? en torno a que esa idea también de que todo hombre es un artista de que todo ser humano es un artista de que toda persona tiene posibilidades de desarrollarse en artes moldea ¿no? de una manera muy 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 concreta muy apasionada y también diría yo que en algún modo ¿no? perdón que aclare tanto que es mi opinión pero es necesario diría yo que de una manera también muy desequilibrada ¿no? o sea muy muy este muy fanática bueno termina formando estos hermanos Van der Grinten que 10 años después empiezan ¿no? a no solo poder dedicarse a las cosas que habían estudiado formalmente ¿no? y que no tenían que ver con el arte sino que a partir de eso empiezan a dedicarse a distintos tipos de gestiones culturales de maneras de hacer ¿no? en la cultura y de aportar fuertemente ¿no? nuevas ideologías ideologías libertarias ¿no? igualitarias y este de alguna de alguna manera que hermanaban ¿no? o sea entre 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 líneas parafraseando ¿no? aquellos ideales de la revolución francesa que persiguieron los maestros de Bois persiguió Bois y los hermanos Van der Grinten también siguieron persiguiendo ¿no? entonces bueno es es importante todo esto porque Van der Grinten como ya lo había dicho en capítulos anteriores son personas muy son son los verdaderos camaradas por lo menos de esta época de un Bois que necesita de alguien de algunos que le acompañen en lo que él ya veía del futuro venir ¿no? llamándole en torno al cambio de la sociedad en torno a un cambio del mundo ¿no? por lo menos del mundo del arte Bois no podía solo él lo sabía y sabía también que no podía con cualquier persona no podía con cualquier con cualquiera que se acercaba a él que eran muchas las personas que le rodeaban ¿no? Van der Grinten los hermanos Van der Grinten fueron esos esos colegas esos amigos esos esos discípulos y sobre todo diría yo que esos compañeros de causa que siguieron junto a Bois ciegamente los principios de esa causa hasta hasta lograr resultados que hasta hoy ¿no? siguen siendo extraordinarios continúa diciendo el autor de esta biografía ciertamente entre los coleccionistas de arte se encuentran personas de los más caprichosas la gama se extiende desde los que no aparentan ¿no? a partir de una colección a partir de ser coleccionistas y de quienes nadie cree que posean ¿no? a partir de eso una colección notable ¿no? ese es un tipo de coleccionista los que no aparentan y los que a partir de eso nadie creería que tienen ¿no? en su poder bajo su cuidado una colección notable y dice el autor que esto ¿no? que sería un polo ¿no? de un perfil sumamente bajo el hecho del coleccionista va hasta ¿no? el otro polo de perfil muy alto que dice aquí el texto los nombra ¿no? como pretenciosos que esperan que se les levante un templo para sus tesoros ¿no? los hermanos Van der Grinten continúa diciendo el texto son de otra índole en su manera de ser coleccionistas siguen siendo unos hijos de campesinos de campesinos del Bajorrin además ¿no? que son unos campesinos o sea un tipo ¿no? de cultura campesina muy austera bajo ciertas estructuras de también de poca exposición ¿no? de perfil muy bajo etcétera ¿no? que es distinto a otros tipos de campesinos ¿no? como bueno pasa en todas las regiones del mundo que hay zonas ¿no? de trabajo en el campo que son más ostentosas que seguramente son más ricas en todo sentido y hay otras zonas ¿no? de trabajo de campo que son más de perfil bajo mucho más laboriosas tal vez incluso permítanme mucho más sufridas y que en ese sentido también son mucho más pobres en muchos aspectos ¿no? el Bajorrin tenía un poco esto y estos hermanos Van der Grinten vienen de de esta cultura ¿no? se continúa entonces retomo continúa diciendo el texto los hermanos Van der Grinten no son entonces de esa índole digamos ¿no? de estas índoles de los pretenciosos en su manera de ser siguen siendo de los coleccionistas pretenciosos me refiero perdón en su manera de ser los hermanos Van der Grinten siguen siendo unos hijos de campesinos del Bajorrin que no se han separado del terruño donde nacieron nada de oropeles nada de apariciones espectaculares nada de líos nada de exigencias al Estado y a la sociedad ¿no? o sea personas muy tranquilas muy sencillas que se han dedicado a distintas cosas que no se han movido de su terruño que no han continuado con la granja pero han mantenido la relación con todo ese Bajorrin tanto en lo específico y concreto como también en lo cultural continúa diciendo el texto también es cierto que hicieron una proposición al Land del Norte del Rhin ¿no? al Land del Norte del Rhin en este caso de la zona Westfalia dispuestos a ceder a una institución sus obras de arte y hacerlas accesibles al público o sea propusieron ¿no? dentro de ese perfil bajo dentro de esa situación en la que nadie podría imaginar que esos hermanos Van der Grinten perdón no sé cómo lo he estado nombrando en las últimas veces Van der Grinten estos hermanos Van der Grinten nadie suponía que poseían tal tal colección ¿no? que poseían una colección de tales dimensiones y de tal importancia en eso bueno en algún momento podríamos decir suben un poco el perfil y tratan de negociar de gestionar que quedara ¿no? esa colección en en una institución ¿no? donde bueno pudiera ser accesible al público ¿por qué no lo hacían ellos mismos? bueno justamente por su por su bajo perfil digamos ¿no? no generaron una colección accesible por lo menos en ese momento en torno por ejemplo a una a un espacio físico de colección expuesta ¿no? que se pudiera visitar como sala de exposición de la colección de los hermanos Van der Grinten justamente por este perfil bajo ¿no? no era no estaba en ellos la posibilidad de pensar en eso ¿no? y por supuesto no estaba en Boyce tampoco la insistencia sobre algo similar porque Boyce creía de otra manera en esto lo recorramos también en cosas que ya vamos a ver posteriormente ¿no? en distintos también en capítulos de este libro pero en otros libros que vamos a ir leyendo por ejemplo ¿no? cuando Boyce tiene que relacionarse con las instituciones de exposición de arte siempre tiene ¿no? un prurito que lo lleva por su propia calidad de crítico sobre lo institucional en artes a no lograr consenso ¿no? y a no a preferir hacerlo por él mismo muchas veces antes o en espacios o lugares de menor importancia institucional internacional cuando ya ves por ejemplo un artista muy reconocido porque bueno le es más fácil ¿no? dialogar ideológicamente con algunas cuestiones caso bueno de esto ¿no? exacerbado diría yo el escándalo durante muchos años con la propuesta de el Guggenheim Museum de Nueva York del Museo Guggenheim de Nueva York que con quien bueno estuvo durante mucho tiempo ¿no? en negociaciones que no podían llegar este a ningún puerto justamente por esto que a Boyce le pasaba ¿no? bueno logró finalmente ser esa exposición ya lo veremos más adelante ya nos contarán los autores más adelante de qué se trata entonces bueno en este sentido en este momento ¿no? los hermanos Van der Grinten tienen esta posición tienen esta ideología y Boyce seguramente que no hace para cambiarla digamos sino que la potencia seguramente que esta institución allí en el Ring Westphalia digamos a donde ellos querían exponer permanentemente a quienes a donde querían dar ¿no? su colección o parte para que se expusiera constantemente abierta al público debe haber sido una institución de muy de un perfil muy similar al de ellos ¿no? de una cultura muy similar por supuesto ese lugar es claro cuál es tiene un nombre y es reconocido ¿no? no lo voy a nombrar por ahora hasta que el autor no lo no decida se hace el autor de esta biografía me refiero continúa diciendo el texto para esto ¿no? en este Ring Westphalia habían puesto los ojos en el castillo Moylan entre Calcar y Clib que en el último año de la guerra en 1945 fue casi completamente destruido por la artillería inglesa y amenazaba ruina o sea amenazaba con caerse digamos el castillo de Moylan era en su origen una fortaleza de Clib esto en el año 1332 y desde 1695 fue propiedad de los reyes prusianos que habitaban allí en sus visitas a Clib aquí tuvo lugar en 1740 ¿no? en este castillo el primer encuentro de Voltaire con Federico el Grande en 1854 el barroco castillo rodeado de agua fue reconstruido en estilo Tudor ahora Moylan se está restaurando y la fascinante colección de los crannenburgenses hijos de campesinos en este caso Hans y Franz Joseph van de Grinte albergan ¿no? allí el enorme complejo de obras de Bois esto ya ¿no? en la contemporaneidad de lo que está diciendo el autor alberga entonces ¿no? en este castillo que se está restaurando cuando el autor está diciendo esto el enorme complejo de Bois al que se añaden pequeñas esculturas del clasicismo en este caso de Thor Walsen de Shadow etcétera dibujos de Flaxman algunos dibujos de escuelas internacionales del siglo del siglo XIX entre otros ¿no? por ejemplo de Goya Witzler y bueno un gran compendio de dibujos dicen ¿no? que también alberga este lugar este espacio de exposición de la colección Van der Grinten del expresionismo sobre todo de artistas de de Bruk ¿no? de Puente Bruke que como Hecke o Smith Rotlug Miller que se escribe Muellet o algunas series de Picasso de Roald de Chajal de Marini bueno etcétera dice que en total son unas 20.000 láminas ¿no? o sea estamos hablando de una colección sumamente extensa ¿no? sumamente extensa continúa diciendo el texto además una colección de estilo modernista una colección de medallas libros ilustrados varios millares de fotografías históricas documentales y artísticas entre ellas también una serie única de fotos de la guerra de los Boers y del legendario Om Kruger bueno una colección excepcional esta parte fotográfica dice el autor de este texto de los Boers y del legendario Kruger de la colección deben agradecérsela a los hermanos a Joseph Boyce que según ellos recuerdan los hermanos Van der Grinten les hizo ver en época temprana la importancia de la fotografía para el arte bueno todo esto ¿no? sigue indicando cómo bueno cómo va avanzando ¿no? esta esta noción en la colección Van der Grinten y cómo Boyce siempre ha sido un pilar fundamental absolutamente venido en sus ideas ¿no? sobre lo que una colección debía hacer en torno a sus ideales ¿no? en el arte y en la vida venido desde otro tiempo ¿no? venido desde el futuro o sea un Boyce un Boyce que en una época muy temprana bueno le da mucho lugar a todo este tipo de expresiones que no tenían absolutamente casi ningún lugar dentro de las artes ¿no? los hermanos Van der Grinten insisto muy bien formados muy bien diría yo que establecidos como compañeros de causa de Boyce ¿no? muy bien armados en ese sentido comprenden claramente todo lo que Boyce está proponiendo y son sus sus colegas inmediatos sin ningún tipo de objeción ¿no? o sea están a tono con lo que Boyce está diciendo hay que coleccionar y esto bueno ha dado por resultado semejante colección ¿no? una colección que insisto es absolutamente extraordinaria vamos entonces a continuar con el texto que dice calculan sus colecciones ¿no? en más de 30.000 piezas también con una parte considerable de arte contemporáneo obras y grupos de obras de artistas tan destacados como Franz Goodman Erwin Hedrich André Tompkins Gottfried Wittgang y Eric John en este caso bueno esto es lo que hay ahí ¿no? es lo que está en esta colección en este lugar en esto que estaban armando y que se fue organizando ¿no? para poder exponer públicamente la colección Van der Grinten dice continúa diciendo el texto pero Boyce se encuentra para los hermanos Van der Grinten en el centro de su labor de teoría del arte y de suministradores de obras de arte junto a él a Joseph Boyce han crecido espiritualmente y a él pertenece su admiración total ¿no? o sea los hermanos Van der Grinten adoran a Boyce lo adoran y lo admiran y refieren con mucho agradecimiento siempre todo lo que Boyce hizo por ellos ¿no? a su vez Boyce también ha tenido siempre palabras yo diría que de mucho amor por los hermanos Van der Grinten ¿no? tal vez en algunos momentos hasta en esa hermandad ¿no? en esa fraternidad buscada como de un hermano mayor ¿no? de un hermano mayor sobre personas a quienes quería mucho ¿no? a quienes admiraba y de alguna manera estimaba de manera extrema bueno como también era Boyce en términos de los sentimientos continúa diciendo el texto junto a él ¿no? el retomo junto a él junto a Joseph Boyce han crecido espiritualmente y a él pertenece toda su admiración pero no sucumbieron no obstante al atractivo intelectual y artístico de Boyce esto ya ha pasado ¿no? con otros personajes que nos cuenta aquí el biógrafo han estado con esa misma admiración sobre Boyce ¿no? no obstante no sucumben a digamos al canto de sirena de Boyce porque Boyce también era absolutamente digamos su energía era absolutamente vampirizante ¿no? entonces bueno tuvimos la suerte vuelvo a referir en ese sentido ¿no? colectivo al arte en general de que los hermanos Van der Grinten también supieron de alguna manera equilibrar o compensar esa extrema admiración y ese extremo estar para todo todo lo que a Boyce le ocurría ¿no? con otras cuestiones ¿no? que lograron hacerlos sobrevivir de algún modo a muchos de que de lo que otros sucumbieron ¿no? que fue ese canto de sirena de Boyce que bueno finalmente llevaba a a una decidión a perder ideología personal en torno a la ideología de la causa ¿no? de la causa que Boyce llevaba adelante en torno a sus ideas sobre el arte ¿no? continúa diciendo entonces el texto aquí en esta biografía nunca los hermanos Van der Grinten pretendieron estar en posesión de la verdad absoluta sobre el artista o sea sobre lo que era sobre lo que fue sobre lo que hacía etcétera Joseph Boyce de esta soberbia les protegió su origen y su clara facultad de pensar o sea ese perfil bajo esa calidad ¿no? humana no sé construida vamos a decirlo así está mal dicho pero permítanmelo construida por esa cultura del bajorrín les permitió no sucumbir ante ciertas tentativas ¿no? que por supuesto la gran mayoría de los casos vinieron de maneras muy concretas ¿no? hay entrevistas donde esto queda muy claro ¿no? a los hermanos Van der Grinten viene de la la inducción desde el arte ¿no? de tratar de encontrar a los a alguien a algunos que pudieran explicar lo inexplicable y lo siempre controversial de la obra de Joseph Boyce de una manera mucho más cabal más sencilla de lo que el propio Boyce lo hacía ¿no? que siempre cuando se le pedían explicaciones o cuando se le pedía que ampliara para que pudiera el público comprender terminaba haciendo una exposición de nuevas ideas que complejizaban y por lo general entorpecían todo posible entendimiento ¿no? entonces bueno siempre se buscaba a alguien que pudiera conocerlo lo suficiente que pudiera conocer suficiente su obra que pudiera tener acceso suficiente a todo lo que Boyce hacía como para que diera alguna explicación ¿no? y bueno a los hermanos Van der Grinten muchas veces hasta diría yo que incluso hoy en muchos materiales recientes se los intenta poner en el lugar de los grandes conocedores tal vez los únicos grandes y específicamente ¿no? conocedores de Boyce en torno a su vida a su obra a su obrar a su causa ¿no? etcétera ¿no? a su causa ideológica y al modo de llevarla adelante los hermanos Van der Grinten nunca aceptaron ocupar ese lugar ¿no? aquí el autor de la biografía nos dice bueno en base ¿no? a esto de que bueno no digamos no pretendían estar en posición de la verdad absoluta dice el autor de esta biografía sobre la artista de esta soberbia les protegió su origen y su clara facultad de pensar sin embargo continúa diciendo el texto sus interpretaciones de Boyce siempre bien calibradas de un nivel considerable y no fácilmente alcanzable ¿no? ese nivel en el que Frank Joseph representa quizás la inteligencia más filosófica inspirada por el mito ¿no? el mito y Hans ¿no? el otro hermano es más bien el espíritu que representa lo más frío abierto frente al pensamiento concreto y constructivo ¿no? o sea los hermanos van der Grintel sin querer y sin aceptar ese lugar ¿no? de ser los poseedores de la verdad acerca de Joseph Boyce han ido dando ciertas razones o ciertas explicaciones o han ido contando ciertas cuestiones ¿no? que han ido ampliando considerablemente de una manera muy sólida porque son profesionales muy sólidos que además son muy complementarios ¿no? unos hermanos muy complementarios que se han dedicado entre ambos ¿no? con las especificidades de sus de sus maneras de hacer dentro de la colección dentro de su colección y específicamente el centro de su colección que es la obra el obrar la vida de Joseph Boyce ¿no? se han ido dedicando a cosas muy diferentes pero muy complementarias ¿no? sin querer podríamos decir incluso entre comillas sin querer queriendo bueno han logrado tener de alguna manera una de las verdades más óptimas hasta el momento ¿no? acerca de lo que después podemos comprobar en torno a la vida al obrar al legado de Boyce en relación a todo lo que ha ido quedando ¿no? o sea es todo lo que los hermanos Van der Grinten han dicho y demás es muy fácil es muy sencillo de comprobar ¿no? y en eso todo lo que ellos amplían es muy es muy fácil también es muy sencillo de creer ¿no? o sea es muy son muy creíbles ¿no? son muy creíbles continúa diciendo el texto ambos en todo caso ambos hermanos ¿no? Van der Grinten reconocieron en un temprano momento el doble fondo la peculiaridad lo contradictorio lo existencial en la obra y en la persona de Boyce y partiendo de este reconocimiento intentaron sus múltiples penetraciones en su arte extraño paradójico desconcertante cuando hoy lee uno sus primeros textos sobre Boyce ¿no? publicados en el pequeño catálogo patrocinado por el distrito de Klerb para la exposición Joseph Boyce dibujos acuareras cuadros al óleo figuras escultóricas de la colección Van der Grinten ese es el nombre de la muestra que tuvo lugar el 8 de octubre desde el 8 de octubre perdón al 5 de noviembre de 1961 en el museo municipal Casa Coec Coec de Klipp ¿no? del que ya nos ha hablado el autor de esta biografía en capítulos anteriores en esos textos ¿no? nos dice el autor de esta biografía tiene uno la impresión de que los hermanos Van der Grinten ¿no? ya habían comprendido en lo esencial a su Joseph Boyce ¿no? a su Joseph Boyce recordemos que Joseph Boyce es muchas posibilidades ¿no? vamos a ver a lo largo también de las lecturas de estos libros referidos a Joseph Boyce algunas otras personas diría yo que muchas otras personas incluso personalidades del mundo del arte que conocieron a otros Joseph Boyce ¿no? cada uno cada una tuvo a su Joseph Boyce Joseph Boyce fue muchas cosas de manera constante y simultánea y a su vez fue muchas cosas durante los distintos periodos de su vida ¿no? y me refiero a cosas porque no solamente fue en torno a personajes sino a cosificaciones ¿no? a personajes y a objetos transformados en cosas ¿no? Boyce lo tuvo siempre muy claro y jugó mucho con eso por eso también ¿no? de esta manera hay muchos Joseph Boyce según quien cuenta la historia quien cuenta acerca de él y según quien documente incluso ¿no? creería yo que esto podría pasar seguramente con la gran mayoría de los artistas y sabemos ¿no? en la historia por lo menos desde la modernidad en adelante para tomar este periodo en el que está activo Joseph Boyce desde 1900 en adelante por decirlo de algún modo hasta finales de los años 80 hasta finales de 1980 bueno hay muchos artistas que comparten esta misma calidad ¿no? de ser indescifrables como única verdad y de bueno divergir en distintas formas según quien cuenta y que todo no deja de ser del mismo modo sin jerarquías la misma verdad ¿no? no obstante el caso de Boyce es un caso particular insisto también como lo he dicho en otros en los otros capítulos anteriores tal vez el único caso que está a la par del mismo modo con la misma intensidad es el caso de Andy Warhol ¿no? por supuesto los dos precedidos por el gran por el gran y único factor inicial de todo este tipo de posibilidades que fue Marcel Duchamp no obstante acerca por ejemplo de Marcel Duchamp fue muy difícil en algún punto dada su personalidad y porque bueno la época todavía no lo permitía y porque él estaba inaugurando de una manera que después Joseph Boyce y Andy Warhol siguieron desarrollando a partir de grandes avances que sobre eso hizo el propio Duchamp y que les legó como una posibilidad Marcel Duchamp bueno no tuvo toda esta parafernalia que si tuvieron Andy Warhol y que si tuvo que también digamos tuvo Joseph Boyce aquí es importante entonces decir que Van der Grinten tienen en todo caso a pesar de ellos una verdad ¿no? sobre Boyce su verdad o su discurso un discurso que es acerca de su Joseph Boyce esto muchas veces también ha relativizado mucho la colección Van der Grinten si bien es reconocida yo diría que de manera general en una enorme en un enorme porcentaje de ese reconocimiento ¿no? de forma este muy sostenida internacionalmente y demás como una colección absolutamente excepcional ¿no? realmente excepcional no obstante muchas veces también se ha ha cuestionado esa noción que muchos han forzado sobre la idea de que ese es Joseph Boyce ¿no? los hermanos Van der Grinten han dejado claro que ese es su Joseph Boyce ¿no? y otros Joseph Boyce ¿no? como bueno por supuesto podrían decirse otras exposiciones incluso otros trabajos ¿no? que Joseph Boyce realizó en distintos otros lugares en su madurez además ¿no? los trabajos en Italia bueno todo tiene distintas posibilidades que hablan de un Joseph Boyce particular para cada quien tuvo la posibilidad de compartir y de construir y de luchar en la causa ¿no? con el artista ¿no? a mano a mano digamos continúa diciendo el texto de esta biografía Hans Van der Grinten en salsa en el dibujante Boyce una profunda compenetración con la naturaleza del lenguaje actual de las líneas de sus energías tensiones y fuerzas expresivas esto lo dice Hans Van der Grinten y hace resaltar dice el autor de esta biografía como significante para Boyce y ahí lo cita nuevamente a Hans Van der Grinten que dice la combinación de medios de dibujar absolutamente dominados y mesurados incluso a veces parcamente utilizados con un instrumental espiritual de amplia multiplicidad continúa diciendo el texto Franz Josef Van der Grinten juzga en el mismo catálogo ¿no? en el de la exposición de 1961 al escultor Boyce llega el resultado a decir ¿no? de que este aspira y ahí lo cita literalmente desde el catálogo con medios plásticos un efecto no plástico ¿no? o sea Boyce aspira con medios plásticos a lograr un efecto no plástico sino figurativo hasta ahí la cita de Franz Josef Van der Grinten en este catálogo y continúa diciendo el autor de la biografía que la pureza es determinante para la creación plástica de Boyce y su arte y ahí dice nuevamente Franz Josef Van der Grinten un arte no enmascarado arte en sí que es inexorable continúa diciendo el autor de esta biografía su tema propiamente tal propiamente dicho es su material su objetivo ¿no? ese objetivo que es llevar este material según dice Franz Josef Van der Grinten ¿no? en este catálogo es llevar este material a su despliegue en toda su peculiaridad complejo esto porque bueno es donde vamos viendo también como los hermanos Van der Grinten van siendo un elemento puente ¿no? y tal vez podemos decirlo seguramente sin equivocarnos están siendo manipulados por Boyce mientras están siendo formados por él ¿no? con las mejores intenciones que son las de su causa que son las de renovar el arte para un mayor bienestar del mundo ¿no? para un mayor bienestar humanista de toda la sociedad estos hermanos Van der Grinten están siendo manipulados por Boyce en su discurso ¿no? es absolutamente claro pero también es claro que los hermanos Van der Grinten tenían una posición tomada y que jugaban con la manipulación pero también dejaban asentadas sus ideas propias sus ideas propias por las cuales sin ser unas personas fácilmente manipulables jugaban ¿no? a la manipulación de este de este de este fanático de una causa que era George Spores continuo diciendo el texto de este de esta biografía no habrá muchos coleccionistas que traten tan apasionadamente y también con tanta competencia teórica de arte y de artistas como lo fueron los hermanos Van der Grinten Boyce incitó conscientemente a ello a sus coleccionistas los hermanos Van der Grinten consideraba Boyce a la colección en un artefacto en constante crecimiento y en esto no él bueno iba generando distintas herramientas para lograr constituir este crecimiento como una configuración otra palabra absolutamente clave en Boyce en esto no de que también hemos visto en anteriores comentarios en los capítulos anteriores que nos comenta que nos cuenta que nos va detallando el autor de esta biografía de que Boyce tenía esa idea que venía no de él sino venía a partir de las enseñanzas de Mataré y a partir de los maestros de Mataré etcétera hacia atrás de que todo ya estaba en la persona de que solo había que permitir que esas personas fueran descubriendo las posibilidades de sacar conscientemente algo que en ellos ya estaba per se digamos entonces él considera a los hermanos Van der Grinten como artistas en un sentido ampliado en su sentido ampliado de la definición de artista y los considera conocedores y sabedores de todo lo que él está disponiendo como teoría y en su praxis y lo que hace es ir posibilitando que estos hermanos Van der Grinten vayan tomando conciencia de eso que saben y vayan a partir de eso de esa concientización activando y accionando en concreto en relación digamos continúa diciendo el texto de esta biografía cada especie perdón cada vez que los dos hermanos adquirían un lote de obras suyas o sea de Joseph Beuys Beuys les daba alguna otra cosa de su propia colección o sea Beuys que también coleccionaba obra que también tenía obras de otros artistas en su poder bajo su custodia bajo su cuidado cuando los hermanos Van der Grinten le compraban algo Beuys además les hacía un obsequio y les regalaba una obra que no le pertenecía a él que era de otro artista y que estaba en su colección o sea el juego de Beuys es muy claro y evidentemente los hermanos Van der Grinten que eran personas con muchos con muchos tipos con muchas tipos de inteligencias ¿no? se daban claramente cuenta ¿no? de todo esto daban claramente cuenta de todo esto y participaban ¿no? muy amables diría yo que amorosamente del juego hasta hasta los últimos días ¿no? hasta el último tiempo en que estuvieron en contacto estuvieron en relación con su maestro con su compañero con su compañero de causa ¿no? y demás que fue Joseph Beuys así por ejemplo continúa diciendo el texto de esta biografía obras de Henselin Mataré o esculturas africanas máscaras indias obras de estilo modernista todo esto es lo que Beuys les iba regalando a medida que ellos compraban ¿no? su obra también una estrategia comercial absolutamente fascinante ¿no? muy este muy innovadora para la época en términos de la venta de arte la adquisición por compra de arte porque bueno esto por supuesto en términos de mercadotecnia de marketing digamos generaba la satisfacción de seguir comprando Beuys sin preocuparse de solo tener obras de Beuys digamos ¿no? sabían que comprando obras de Beuys se hacían de obras de otros artistas muy importantes que además seguramente no equiparaban en el precio o sea Beuys seguramente le pagaban un precio que por un lote de obras no alcanzaría para comprar tal vez ninguna de estas piezas de manera individual ¿no? estas piezas que Beuys les regalaba entonces era una acción de marketing muy interesante que también está propuesta por muchos por muchos teóricos en relación a Beuys como algo que Beuys dentro del arte también fue inventando y también a partir de esas invenciones todo dicho entre muchas comillas ¿no? fue innovando paralelo a esto y volvemos a ese paralelo ¿no? que lo vamos repitiendo todo el tiempo sucede del mismo modo con las estrategias de venta que estaba utilizando durante los mismos años en una latitud muy diferente ¿no? en Estados Unidos en Nueva York Andy Warhol cuando leamos Warhol una vez que terminemos de leer estos libros referidos a Joseph Beuys ¿no? que están en la colección en la biblioteca Fabio Di Camosi en la fundación La Bomba de Miel vamos a seguir con el acervo que allí mismo hay de libros referidos acerca de Andy Warhol y de libros escritos por Andy Warhol ¿no? ahí va a quedar seguramente claro cuando vayamos leyendo esos libros que vamos a poder ir transformando también aquí en estas lecturas en audiolibros objetivo fundamental ¿no? de todo este trabajo que estamos haciendo en la fundación La Bomba de Miel con la biblioteca Fabio Di Camosi vamos a poder ir generando ¿no? la complementariedad que por ahora es muy difícil todavía de comprender pero que nos va a ser muy sencillo cuando lleguemos a los libros que hay en la biblioteca Fabio Di Camosi referidos a Andy Warhol o escritos por Andy Warhol si hubiéramos empezado al revés ¿no? que podría haber sido una opción empezar a leer Warhol en vez de empezar a leer Boyce o empezar a leer Duchamp en vez de leer Boyce o Warhol ¿no? Duchamp va a ser la lectura que va a seguir a los libros de Andy Warhol o sea vamos a leer primero todos los libros que hay en la biblioteca Fabio Di Camosi acerca de Joseph Boyce luego vamos a leer todos los libros que hay acerca de Andy Warhol y luego vamos a leer todos los que hay acerca de Marcel Duchamp este es un primer bloque de lecturas planteado a partir de ciertos parámetros digamos que hacen específicamente a poder ir comprendiendo de una manera no lineal pero de una manera grupal ciertas estrategias ciertas modalidades ciertas doctrinas ciertos objetos de de obsesión ¿no? sobre todo de obsesión política de obsesión ideológica que bueno son importantes para poder después seguir leyendo los otros materiales que hay en la biblioteca y llegar tal vez a este momento ¿no? en el que estamos hoy que es el momento postcontemporal estos materiales leídos así se van a ir complementando y voluminizando van a generarse como cuerpos como volúmenes de contenido a medida que vayamos pasando las lecturas ¿no? con Warhol vamos a entender mucho de esto que estamos hablando y leyendo hoy de Boyce y los próximos libros ¿no? acerca de Boyce y los escritos por Joseph Boyce vamos a entender muchas cosas que van a quedar tal vez más nebulosas o más borrosas las vamos a entender cuando leamos a Andy Warhol y cuando leamos a Marcel Duchamp vamos a terminar de entender a Andy Warhol y a Joseph Boyce en primer lugar en sus singularidades y en segundo lugar en el conjunto que ambos determinan ¿no? un conjunto muy particular el gran conjunto diría yo del arte postmoderno y que además es el gran conjunto base del arte contemporáneo que da por resultado del arte hoy no del arte postcontemporáneo Marcel Duchamp va a ser a su vez absolutamente entendido creo yo eso es lo que estamos esperando y es nuestra noción para poder armar así estas lecturas ¿no? y también es nuestra intención va a ser completamente entendido por lo menos ¿no? un entendimiento bajo cierta comprensión a partir de haber leído previamente Joseph Beuys y luego Andy Warjo no se puede empezar para este tipo de trabajo que estamos planteando en Fundación La Bomba de Miel con por ejemplo estas lecturas ¿no? de la biblioteca Fabio Di Camosi no se puede empezar con Marcel Duchamp porque sería extremadamente complejo y esa complejidad no nos llevaría a nada más que a un tedio y seguramente a una pérdida de interés por parte de ustedes o por parte de lo que venga luego de estas escuchas ¿no? en relación a estos audiolibros nuestro modo ha sido este practicar y especificar ¿no? este objetivo en torno a todo esto que les cuento de esta manera primero leer a Boyce luego a Warjo el que se va a entender a partir de Boyce y a Boyce lo vamos a entender a partir de Warjo no lo vamos a terminar de entender a partir de Warjo y a partir de Warjo y Boyce enfrentar a ese gran complejo ¿no? teórico que es Marcel Duchamp bien continuemos con ya la última parte de este capítulo ¿no? de esta biografía que dice lo siguiente bueno retomo retomo en lo que estaba diciendo lo que viene diciendo el biógrafo aquí en este texto era un fanático coleccionista Boyce ¿no? pero coleccionaba en este caso para transmitir lo que lo que a él le interesaba ¿no? es decir Boyce daba ¿no? a los hermanos Van der Grinten cuando adquirían un lote de obras suyas les daba una obra de su colección pero su colección era una colección muy particular porque era una colección de yo diría que de herramientas incluso podríamos decir entre comillas ¿no? de armas para poder lograr establecer con mucha claridad ¿no? para lograr este fijar conceptos acerca de lo que él creía era el arte y para lo que él creía en función ser artista ¿no? entonces era una colección también muy pensada y este traspaso ¿no? esta transferencia a los hermanos Van der Grinten de acuerdo a lo que le compraban de ciertas piezas de esa colección tenía que ver con esto ¿no? con este trabajo fino hecho en este sentido entonces ¿no? así por ejemplo él les regalaba digamos les obsequiaba les transfería obras dice aquí vuelvo a leer de Henselin Mataré o escultura africana máscaras indias obras de estilo modernista etcétera ¿no? continúa diciendo el texto pero también cartas ¿no? también les regalaba cartas que le habían sido dirigidas escritos teóricos que le habían interesado y que le había guardado fotografías ¿no? que también tenía en su colección así también como cuadros esculturas y otros objetos que había trocado con otros artistas como en este caso va a nombrar a Martí a Martí a Raiz Raiz o a Armand Jorge Gón Jorge Gón Kalinowski por ejemplo ¿no? por nombrar a uno digamos o sea trocaba ¿no? generaba un trueque con artistas con los que Boyce cambiaba una obra suya por una obra de ellos y estas obras bueno también fueron las obras que fue regalándoles a medida que los hermanos Van der Grinten iban comprando lotes de su propia obra continúa diciendo el texto ya para ir terminando con este capítulo dos años después de la exposición en la casa Coe Coe o sea en el año 1961 Hans y Fran Joseph Van der Grinten organizaron para Boyce en casa de sus padres en Cranenburg la famosa exposición del establo aquí abre otro tema ya cerrando este capítulo que lo va a desarrollar un poco más adelante la inauguración de esta exposición del establo una exposición individual de Joseph Boyce fue el 26 de octubre de 1963 y se convirtió en ese momento en un gran espectáculo dice aquí el autor de esta biografía sigue diciendo Boyce ya había podido perfilarse como profesor de la academia de Düsseldorf y además se había instalado como un buen profesor o sea él desde el primer momento hace un buen trabajo y siempre controversial siempre llamando la atención un trabajo que siempre generaba muchísimos problemas desde el día uno pero que llamaba también en ese sentido el gusto de alumnos de digamos de una gran mayoría de las personas que estaban en esa institución de Düsseldorf queriendo estar cerca de Boyce era un hombre digamos era el profesor problemático pero del que digamos todos querían estar cerca querían estar cerca no así haciéndose cargo de sus problemas sino en todo caso aprovechando lo enorme potencial que había en todo ese trabajo como profesor en la academia de Düsseldorf que hacía Boyce continúa diciendo el texto Boyce había entonces podido perfilarse vuelvo a retomar como profesor de la academia de Düsseldorf y lo que era importante de esto había recibido la consagración del movimiento internacional Fluxus que siguiendo las huellas del movimiento Dada había volado los límites de los géneros artísticos tradicionales y los había vuelto transparentes Fluxus es decir lo que fluye todo fluye todo confluye aquí nos agrega el autor arte figurativo música teatro palabras sonido gesto un gran teatro sea el público sea público privado todo era bienvenido todo bienvenido y en este sentido bueno los actores boys el primero de todo dice el autor de esta biografía prometen con fluxus emocionantes entretenimientos con por ejemplo pianos destrozados grasa televisores centellantes faroles gimnásticos animales muertos gritos primitivos estampidos y toda clase de locuras ¿no? esto corre por cuenta del autor de esta biografía cuando los hermanos Van der Grinten continúa diciendo el texto obsequiaron a Joseph Poiss sus objetos fluxus ¿no? los objetos fluxus que los Van der Grinten tenían en su colección él ya había exhibido su piano de tierra ¿no? una gran obra de Boyce y expuesto grasa caliente se halla en el camino de un futuro grande difícil doloroso como artista y expositor o sea Poiss a partir de todo esto ¿no? de esta experiencia de esta enorme comunidad que se va armando alrededor de él de bueno ser parte reconocida de fluxus de ese movimiento tan revolucionario para ese momento ¿no? y tan estridente además que generaba justamente todos estos espectáculos que en la gran mayoría de los casos terminaban en escándalos muy nombrados ¿no? muy incluso muy 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 extendidos o sea algunos escándalos de fluxus duraron en 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 la charla en la conversación popular durante mucho tiempo ¿no? ocurrían y no no terminaban de pasar ¿no? fluía ese fluxus fluía de distintas maneras en escándalos que tardaron años en disiparse o en acallarse digamos Boyce fue parte de todo esto y con el apoyo de los Van der Grinten ¿no? que seguían siendo sus más fieles colaboradores sus más fieles discípulos y demás comienza una etapa de carrera que aquí el autor ¿no? de esta biografía nos dice de este modo vuelvo a leer se halla en el camino de un futuro grande pero difícil doloroso como artista y como expositor ¿no? como artista que expone lo que hace lo que es lo que produce lo que obra continúa diciendo el texto y ya para cerrar este capítulo pero antes de iniciar este camino tiene que superar una grave enfermedad psíquica sin la ayuda de la familia Van der Grinten no lo habría conseguido se refiere aquí a la depresión ¿no? o sea Boyce se ve ya absolutamente proyectado ¿no? o sea Boyce se entiende el mismo absolutamente proyectado y todos quienes están a su alrededor todos todas lo ven ¿no? también en ese sentido proyectado como el gran artista que resultó finalmente ser para el arte de la modernidad de la posmodernidad de la contemporaneidad y seguramente con una gran proyección a futuro a partir de todas estas todas estas legitimaciones muy exactas ¿no? muy muy bien vencidas ¿no? o sea Boyce no obtuvo nada gratuitamente ¿no? Boyce obtuvo todo con mucho trabajo y en sus palabras ¿no? y en alguna de algún modo en su ideología cristiana con mucho sacrificio aunque no era él aunque era muy crítico ¿no? de esta idea del sacrificio pero bueno se entiende ¿no? también que comprendía así esto pero bueno nada de todo esto que no le fue fácil podría haber sido siquiera así ¿no? o sea no fue fácil pero logró un excelente resultado logró ser uno de los artistas más importantes de la modernidad que se proyectan seguramente por el resto de los tiempos ¿no? del arte nunca hubiera sucedido esto ¿no? que fue con mucha dificultad sin que los hermanos Van der Grinten sin que la familia Van der Grinten lo hubiera ayudado a superar una bueno una enfermedad psíquica dice aquí el autor ¿no? que fue la depresión el próximo capítulo va a hablar de esto se titula depresión y bueno llegamos hasta aquí entonces con este capítulo continuamos ya con el próximo que va a hablar un poco ¿no? y va a desarrollar bastante diría yo sobre este aspecto en la vida y el obrar